Con esa cara de niño travieso y su naturalidad de pasar de lo alegre a lo triste, Juliáncito Bravo fue un pequeño actor que inició su carrera cuando finalizaba la fabulosa época de oro del cine mexicano. A los ocho años de edad, consiguió sus primeros papeles como extra en las películas Cricri y La vida de Pedro Infante. Dos años más tarde, protagonizó su primera película llamada Seguiré tus pasos. Pero la película que realmente catapultó su carrera fue Primera Comunión al lado de la niña Lucy Bug y David Reynoso en 1969. Su declive como actor fue cuando llegó a la adolescencia, ya que difícilmente conseguía papeles actorales para su edad. Actualmente se encuentra retirado de la actuación y se dedica al 100% a su empresa y a su familia. Si quieres ver el video completo de qué pasó con este y otros niños del cine mexicano, visita mi canal.